El Espíritu Santo El Espíritu Santo Por tu donosa pasión Ten misericordia en nosotros y en el mundo entero Padre eterno, Dios es el Espíritu Santo Décima estación Jesús es despojado de sus vestiduras Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Que por tu santa cruz redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y lo bendecimos a tu santa madre al pie de la cruz Bueno esperamos mientras hacen la presentación allá Los soldados Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, Dios mío, progressing Gracias, vuestros vestidos irreales, con que se tornaron a renovar vuestras llagas, quedando desnudo delante de todos, suplico a vuestra divina bondad, que por estos dolores y penas, por los que os afligieron a los freseros el vino mezclado con hiel, me concedáis, Señor, que no beba yo los deleites que mezclados con la hiel de la culpa me ofrece el mundo, sino que desnudo de mi amor propio, siga al que por mí sufrió, estar desnudo en el árbol de la cruz para verle después en la gloria. Amén.